La raza más grande de San Luca para la familia Ortiz, por supuesto, mis amigos, saludándolo con bastante cariño, con bastante respeto, que se merece esa cara, como no den fe, y gracias por amigo Beto Quince Espinosa, que por ahí me acompaña con su equipazo. Muy bien, mis amigos, por ahí saludando también a los Bernadito Junior, por supuesto, vámonos con esto que dice. Sale para la familia Ortiz, dice, dice el Boyeca, vámonos. ¡Eso va! ¡Aves Férez! ¡Cuanta novia bonita, muchachos, no lo van a creer! ¡Cuanta novia bonita, muchachos, no lo van a creer! ¡Se llama María Dolores! ¡Ay, qué hermosura de morir! ¡Tanta novia tan hermosa! Novia bonita, muchachos, no lo van a creer! ¡Ah, cuando me dice que care, se alegra mi corazón! ¡Cuanta novia de morir! ¡Se alegra mi corazón! que yo se corte en mi brazo y me se muestra mi amor besos en la boquita, adesos para pasión y me dejo que yo se corte en mi brazo y me dejo que yo se corte en mi brazo que yo se corte en mi brazo y me dejo que yo se corte en mi brazo y me dejo que yo se corte en mi brazo y me dejo que yo se corte en mi brazo y me voy a jugar besos en la boquita, adesos para un grabacito Y esto es Renacimiento Y esto es Y esto es Y esto es